La, la, la Si está aqui pra contar um pouco da minha história... É...de dentro pra fora. Iguenil, agora a gente vai fazer um... vamos fazer um percurso que eu fazia Era todos os dias, cara, todos os dias. Iguenil, que me amava tanto Durgava o baixo aqui, botava o vinil aqui Pá! Estudei muito aqui güey, estudei muito usando esse som trabajaba como office boy muy gracioso, hay otras historias Juaninho, llega ahí yo tocaba este instrumento aquí era este aquí mismo pastoreada por nuestro querido Bispo Átila Brandão y aquí fue mi casa durante muchos años no soy Ana María Braga pero ahora voy a degustar lo que hay de mejor en la Bahía la comida mañana vamos entrar ahora en un lugar que solo de hablar ya está es eso ahí de dentro para fuera tú es santo tú es santo Señor tú es santo, santo tú es santo Señor Dios, Señor de los cielos que transformó amargo da minha vida no más puro mel me deu visto passaporte de entrada para o céu é nova vida ficha limpa fora do banco do céu tú es santo, santo Señor tú me cercaste en volta tuas mãos en mí reposan tú es santo, santo Señor ya no hay más para que llorar la tempestad ya se acalmó olhe para el cielo la fuera y veja el día que surgió si el espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como rey David si el espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como rey David si el espíritu de Dios se mueve en mí yo oro como rey David yo oro yo oro yo oro como rey David yo oro yo oro yo oro como rey David ¡Gracias!